Los muchachos aquí son míos y yo estoy a cuarta Me apoyan porque el respeto nunca falta A Didi se la di y él lo sabe Tú eres que no puede conmigo y todavía no lo sabe Ey, que no lo sabe, que no lo sabe ¿Cómo que no lo sabe? Tú quieres que yo prenda y agarre un paper Maricón, parece que en la cabeza tuya tu niña estaba dibujando liquid paper Egarla ahí en la casa, no hay nada bacana Habló de paper, yo no te he hablado de marihuana Rana, vaina bacana Tú no sabes de eso, no me hables de eso Te corto como katana Ey, me voy a dar como katana Si tú me cortas como katana Trata de no cortarme la ñema Porque te voy a decir una vaina El barbero que te hizo eso dijo Bueno, borrón y cuenta nueva Yo soy bien Óyeme, óyeme Baina de maquillaje Y por qué te tiene al niño divino así Él trabaja en el paper Maricón, que estoy diciendo mejorarte dos tatuajes Mira, ¿cómo tú compras los mangos, gota Dios? Óyeme Mango Yamagui Te voy a decir por qué tu carro no está aquí O el qué Él te agarró el carro y le quitó el tanque de gas para dejarlo allí Tres, dos, uno Dímelo rapeando Son 90, son super cool Ya lo están vendiendo barato Tú no ves en marketplace la venta No es la venta, yo te mato No son 70 ni 90 Tú tienes un super gato Y yo te estoy ayudando Y ahí te estoy montando Eso no es nada Yo te digo por ahora Yo tengo un super gato Un gato grande De lo Angora Pero tú no tienes ni siquiera un reloj que te sepa para la hora Yo soy un cabrón El gato eres tú Porque me dijeron que tú eres ladrón Tú no te embuena Y apuesto que mi reloj tiene que vale más que tu cadena Oye, diga que yo soy ladrón Que el gato soy yo, claro Tú eres Jerry Yo soy Tom Velo, cotrón Con ese flojo que tú tienes Te parece a Don Ramón El galay en la casa se escapa Tú, Jerry Yo soy Tom Pero nunca tú me atrapas Es que yo no cojo eso Yo me como tu mujer Soy el único ratón que no come queso Oye, diga que Este hermano lo atrapa Y diga que él se me escapa Pero una pregunta ¿Eso es cana O diga la verdad? Eso es kappa El galay No hay que decirte lo que hay Yo no me paso blower Nunca tuve encontrán kappa Un casco con Heran Chowder Con Heran Chowder Bueno, yo te voy a montar ahora La que hay ¿Tú sabes por qué le dicen Egan like? ¿Por qué te dicen Egan like? Si la One no tiene like Ya te usaba Y te vamos en 3, 2, 1 Tiempo Yo soy el demente Nunca One Siempre presidente Como el lápiz Tú lo abres A mí me dicen like Porque te lo meto suave Ah, tú me lo metes suave Manín, deja tú lo que era Si tú te ganaste Los cuartos de aquí Se habla español Te lo metiste todo Y amaneciste en la acera En la acera No se mienta El galay en la casa No compra venta Yo cogí los cuartos De aquí se habla español Y te lo presté Para que compre Ese motor 70 Ey, ese motor 70 Mira, por tú decime vaina así Me sacan vaina en la cara ¿Tú sabes una vaina? Cuando Cadó te ve la ñema Nada más Cadó la para Estoy al 100 Yo soy Gepardo en X-Men Cadó a mí no me la para El que me la para Eres tú también Ey, eres tú también Si tú eres tan bruto Que pensabas que en la universidad Se pasaba con X-Men Lo que era Es con una buena maricona Tú eres mío Yo te quiero Pero nunca te olvido Por lo menos yo pensaba eso Tú nunca has ido Porque tú tienes miedo a quemarte Mr. Moa Tú eres tremendo guaremate Ey, que yo soy tremendo guaremate ¿Cómo yo voy a tener miedo a quemarme? Si eso son oportunidades Uno tiene que agarrar Y enfrentar Todo tipo de adversidades Que el galay en la casa De verdad Esas son oportunidades Pero la universidad El loco no va Entonces ¿De qué tú va a hablar? ¿Cuántas veces Y esa mente va a quemar? Ey, esa mente va a quemar Esa mente va a quemar Te voy a hacer una vaina a ti Mira, por ahí está Didi Glo Tú tienes mucho Que no venía apoyando juntos Y te estamos apoyando Dale gracia a Dios Porque si no Te hubiésemos sacado Y mira este Ya está casi cansado Y por culpa de tu cabellito así Que lo tiene medio acoloreado Los muchachos aquí son míos Y yo estoy a cuarta Me apoyan porque el respeto nunca falta A Didi se la di Y él lo sabe Tú eres que no puede conmigo Y todavía no lo sabe Ey, que no lo sabe Que no lo sabe ¿Cómo que no lo sabe? Tú quieres que yo prenda Y agarre un paper Maricón Parece que en la cabeza tuya Tu niña estaba dibujando Leaky paper El galay en la casa No hay nada bacana Habló de paper Yo no te he hablado de marihuana No hay nada bacana Tú no sabes de eso No me hable de eso Te corto como katana Ey, me cortas como katana Si tú me cortas como katana Trata de no cortarme la niema Porque te voy a decir una vaina El balbero que te hizo eso Dijo Bueno, borrón y cuenta nueva Yo soy quien Óyeme Óyeme 3, 2, 1 Tiempo No rapes conmigo Que te exorto Yo no soy Goku Y me teletransporto Tú tienes la niema tan chiquita Que paso la katana Tú haces así Yo no te la corto Ey, tú no me la cortas Pero si tú me la cortas Yo te voy Que hasta tu mujer te deja Porque ella va a decir ¿Cómo tú me vas a quitar Mi lápiz y tuve? 3, 2, 1 Tiempo ¿Sientes el viaje? Yo tengo el aparataje Pero estamos en la misma La mujer tuya cogió la mía Como vaina de maquillaje Como vaina de maquillaje Y por gusto que tiene al niño divino así Él trabaja en el PA Maricón Que estoy diciendo Mejor la te doy tatuaje Oye Yo saco la placa Yo te mato con una aca Mi niño trabaja en el peaje Y la tuya es tan mala Que tú ni te la sacas Ey Que tú ni te la sacas Ey Que tú ni te la sacas Tiene que sacar la obra Yo la puedo sacar Pero está tranquilo La verdad es que no ha sido el yaca Ok, ok Él no le enseña Claro que no Porque no se empeña Ey Porque no se empeña Pero tal vez tú quieres decir Que la tuya sí se puede empeñar Ahora vamos a hacer una apuesta Que si se empeña Yo lleno el gas Tú no llenes el gas Yo te perforo Que si se puede empeñar Pregúntale a profeta Que sabe el oro Yo te conde coro Y el Suzuki tuyo El bucamoro El bucamoro Claro Ella se empeña por dos mil La plata vale en baño de oro Mira ¿Cómo tú compras los mangos gota de oro? Oye Yo conde coro A ti yo te perforo El gaslight siente el ki Yo no compro mangos gota de oro Yo compro mangos Yamagui Ey Mango Yamagui Te voy a decir por qué Tu carro no está aquí ¿Por qué? Este agarró el carro Y le quitó el tanque de gas Para dejarlo allí No es para dejarlo allí No es Mayma Yo no ando en el mío Ando en el de Kaika Y no te lo menta El pana mío que anda conmigo Y tú andas en tu motor 70 ¿Pero cuál motor 70? Maricón ¿Tú me has visto en un motor 70? Si yo ando en un N20 Y eso es para tigre No para delincuentes Aquí no se cuenta Tú andas en un motor 70 Desde el 70 Aquí no se lamenta Mamá con un noble carro Que aquí eso no cuenta Eso no es nada Maricón Nariz de arropinco Yo te doy esa galleta Que es un brinco ¿Cómo tú me hablas De un motor 70 del 70 Aquí para tu cumpleaños Te regalaron 25 Yo no desafino Mañana pasado Tírame el vino palomo Que yo no opino Yo soy como Quirino El garlai arropinco Y adentro aquí está el molino ¿Cuál es el molino? ¿Cuál es el molino? Ah, sí Molino deportivo Es una tienda Donde uno va y compra Todo tipo de lucrativo Lucrativo Yo te lo digo El garlai en la casa Está activo Tres, dos, uno Dímelo rapeando Eres, dos, uno Más eu Eres, dos, uno Gracias por ver el video.